Tu corazón, corazón, siempre es tu corazoncito Dame un retrato y un abrazo de tu amor, para guardarlo siempre yo en mi corazón Dame un retrato y un abrazo de tu amor, para guardarlo siempre yo en mi corazón Solo te pido nunca me dejé solo, yo moriría de tristeza y dolor Solo te pido nunca me dejé solo, yo moriría de tristeza y dolor Y los momentos que pasamos tú y yo, un cansadito acostadito ya me amó Y los momentos que pasamos tú y yo, un cansadito acostadito ya me amó Solo contigo conocí lo que es amor, justo en el olvido de mi alma y corazón Solo contigo conocí lo que es amor, justo en el olvido de mi alma y corazón En el retrato quedará nuestro amor, un guardadito por siempre de los dos En el retrato quedará nuestro amor, un guardadito por siempre de mi vida Gracias a Dios, seguimos conquistando, costa, sierra y selva y centro del Perú José Neira, Henry Neira, tú se hicieron mucho cancion Capitos Neira, George Neira, seguimos conquistando todos los corazones del Perú Dame un retrato y un abrazo de tu amor, para guardarlo siempre yo en mi corazón Dame un retrato y un retrato y un abrazo de tu amor, para guardarlo siempre yo en mi corazón Solo te pido nunca me dejé solo, yo moriría de tristeza y dolor Solo te pido nunca me dejé solo, yo moriría de tristeza y dolor Solo contigo conocí lo que es amor, justo en el olvido de mi alma y corazón Solo contigo conocí lo que es amor, justo en el olvido de mi alma y corazón En el retrato quedará nuestro amor, un guardadito por siempre de los dos En el retrato quedará nuestro amor, un guardadito por siempre de mi vida Solo contigo conocí lo que es amor, justo en el olvido de mi alma y corazón Solo contigo conocí lo que es amor, justo en el olvido de mi alma y corazón En el retrato quedará nuestro amor, un guardadito por siempre de los dos En el retrato quedará nuestro amor, un guardadito por siempre de mi vida En el retrato quedará nuestro amor, un guardadito por siempre de mi vida Seguimos conquistando todos los pueblos del Perú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!